Hola amigos, a ver, que tengo la cámara un poquito mal puesta, aquí, ahí me veis, ¿no? Bueno, les retiro un poquito más, que tengo unos pelos hoy, tengo últimamente esto y que no me quiero peinar ni quiero hacer nada Bienvenidos a yougaze.tv, el portal para verdaderos gamers Bueno, yo soy una gamer, pero no una verdadera, bueno, verdadera, soy una gamer, pero hay juegos que juego Claro, que juego, ya sabéis que siempre lo digo, que gameplay fantásticamente, pero en ordenador siempre ve a esos problemillas Pues nada, voy a jugar a un modo que siempre se me ha resistido y antes de que me quiten el juego, me gustaría terminarlo La verdad, entonces nada, tengo el modo S-Sinción que lo quiero terminar, la verdad Y así que nada, vamos al modo S-Sinción, a ver si me lo paso porque lo he intentado dos veces y dos veces mal he quedado Entonces, me gustaría que en este tercer vídeo que hago en este modo, llegar un poco más lejos antes de dejar el juego, la verdad Porque me lo van a quitar ya, la verdad, y me daría mucha penita Mucha penita Dejarlo así porque me hubiese gustado ya que es el modo S-Sinción, es el Call of Duty Ghost Pues dejarlo así aparcado Pues nada Voy a intentar ir un poco más allá De De estos bichos que siempre me quedo a medias en este modo Y luego juego aún Juego aún todos contra todos A un multijugador y tal Y juego mucho mejor Pero luego me voy aquí a lo de las colinas Y no hay manera ¿Sabéis? Yo creo que este modo no ha triunfado mucho O la sensación a mí que me da Tengo muchas cosas del Call of Duty últimamente Intento Intento meterme Intento meterme a lo mejor en otro modo En los modos Y me cuesta una barbaridad entrar O sea Los problemas que estoy teniendo con este juego Para poder jugar a cualquier A cualquier partida online Cualquier modo No entiendo ¿Cómo narices? ¿Eh? Me está pasando eso Porque al principio jugaba Y súper bien Pero ahora No sé qué pasa No, no De verdad no sé Intento pues Mira Intento pues Cuando me pasen esas cosas Que juego un poquito más Al modo campaña Y aprovecho Porque me puedo llegar a ser asentada Como más de una hora Te lo prometo Más de una hora Y no tengo manera De entrar A ninguna Y me estoy decepcionando bastante Con el juego Porque Me estoy haciendo Porque Paso por eso Yo creo que voy a tener suerte Y voy a llegar un poquito más lejos Yo creo que sí A ver Este que viene Este que viene para acá Bueno por ahora He tenido suerte Que no se me estaban arrimando Voy a repararlo He tirado la bombona Demasiado pronto Bueno 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 Venga Sin el otro Bueno Me voy a arrimar aquí Corriendo Y creo Que dándole aquí Alú No Tengo que necesitar Un infinito Pabos Mierda Pero tío Estamos ¿Qué? 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 Yo creo que me quería pasar Este modo Me parece a mí Esto que he pesado bien Pero Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ah 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 Bueno Venga Ostras Es que me cuesta la vida matar Ay 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 Venga va Ahora sí Voy a irme aquí Voy a recargar el arma Tengo una aquí Para recargarla Ok Qué horror O sea De verdad Seguro que Que Vamos Ahí Ese no tengo que hacer Esa tampoco Voy a tener la suerte Que esa Voy a hacer Siempre hago la misma O el mismo recorrido No entiendo por qué Pero bueno Voy a intentar Voy a intentarlo ¿Vale? A ver Voy a ver si Me puedo hacer Me puedo superar En este En este modo Extinción Que me pone Siempre se me pone Difícil Eh 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 ¿Por qué? Se le ha cambiado el arma Guau ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Le voy ¿Cómo puede ser? Si la he recargado Antes La he recargado Antes Eh Vale Guau Guau Vete Vete Vale Venga Podría haber hecho aquí Una escabechera Pero no lo ha hecho No lo No lo he hecho A ver Si puedo hacer Aquí Algo Venga Venga Tengo la bahía eléctrica Va Guau Venga Vale A ver Dios mío Vaya partida De pacotillas Y haciendo Ya lo sé Ya lo sé Bien Bien A ver Un poquito más centrada Eso creo No lo sé Hasta que el final Guau Fucking bichos Te vienen De todos los lados Lo peor Es los escorpiones Que vienen de nuevo Quiero hacerme una partida En condiciones Violentes ¿Dónde está reparando El taladrero? ¡Oh, por Dios! Venga Guau ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Guau Me cago en la leche Me cago en la leche Venga Venga Vale Antes de nada Tengo que hacer De verdad Se lo voy a poner aquí Y como sé que me van a venir Bichos de por aquí Voy a intentar Enchufar esto Guau Voy a registrar aquí Ve que hay Vale Lo de las bengalas Que siempre he funcionado Muy bien Me acuerdo Y no lo hacía Bueno Vamos a ver Si tenemos suerte Si tenemos suerte En esta Aquí ¡Ay, no! ¿Sí? No doy No doy En el sitio Ahora Vale Tema bengalas No tengo bengalas No tengo nada de bengalas No puedo coger Estos son mis pavetes Esto es lo que tengo que hacer De mientras Hasta que Puedo hacer algo Coger las botellas Estas Lanzar aquí Vale Moverme Todo lo que pueda ¿Dónde están mis bengalas? ¿Dónde están mis bengalas? ¿Dónde están mis bengalas? ¿Dónde están mis bengalas? Guau 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 Estoy totalmente jodida Creo que siempre se me va a resistir Este modo Que lo llevo fatal Lo llevo fatal Por mucho que intento Hacerlo Pues no sé No sé No sé Me hago obvio con los bichos O no sé lo que me pasa Pero me gusta Me gusta más los modos De gente enorme Los bichos están decididos Que no es lo mío Que no es lo mío Pero bueno Vamos a intentar Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Voy a intentarlo Una vez más Una vez más Vale Venga Inicia partida Otra vez Esto es lo peor de todo Empezar desde el principio Esto es lo que hay más Me mata de todo Lo que más Pero bueno He hecho una Espero que esta sea un poquito más larga Y que no tenga que estar aquí Jugando Sabes Dando la vuelta A ver Venga va Otra vez del principio Venga Venga Se enrolla mucho O sea Ojalá pudiera Quitar esta Vale Que lo sé Vete para allá Venga Fuera Venga Desearme suerte Y antes de que me retiren el juego La verdad Me encantaría Pasarme esto Este fucking modo Que me tiene Hasta los huevecillos Vale Vale Venga ¿Dónde viene el otro? De ahí Venga Ya Los Venga Va Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo Venga A veces Ni pistola Ni leche Lo mejor es Un buen arma No digo Una buena puñaladita A ver Me tocará aquella condena No Venga A ver si tengo suerte Venga A ver si hay suerte Hay Espero no quedarme atascada Ala, ala Esto Gasta balas Gasta balas Bien Bien Aquí da bien Aquí da bien Bueno Vamos a ver Por ahora No hay un mal principio Bueno Ahí se va a llamar Tal Venga Joder Vale Vale ¿De dónde vienen? Vienen del tejido Corre Que se viene pa' mi Venga 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 Ay, perdón André Por favor Una partilita buena Corre 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 Tengo suerte Ya lo sé Ya lo sé Corre Corre Guau Venga Venga Resparando Resparando Me van a matar Me van a matar Me van a matar Venga Dale Ahora Corre Corre Múlvete 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 Sí Sí Mucha radiación Venga No puedo Coger Demasiados daños Al talarro Ya lo sé Ya lo sé Vamos a perder El talarro Presiona Uy Bueno, nada Vete 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 A ver que te maten A ver que me matan Me dejan aquí Los cabrones Los cabrones Me he salvado Me he salvado Me he salvado Por los pelos Vamos Me he salvado Por los pelos Por los pelos 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 Vete 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 Ok 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 Venga Necesito pasta Vale Si no está la valla La verdad es que la valla Te ahorra un montón Pero es que no quiero No quiero No quiero Hacer nada Hasta que tenga 2500 Para crear el arma Venga Venga Ahí ahora Vete corriendo Vete corriendo Vete corriendo Vete corriendo Vete 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 Ahí está Arrímate Bien Vale 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 Ahí está Vale ¿Dónde está? Ven aquí Bajadita Es lo más rápido Venga Corre Es que mientras reparo El taladro No puedo hacer Nada Dios Guau Pues nada Aquí lo voy a dejar Ahora que lo voy a dejar Porque No 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 se me No se me No No avanzo No avanzo No avanzo Creo que voy a hacer Hoy el vídeo más cortito Que voy a hacer No pasa nada No pasa nada Lo voy a dejar aquí Pues nada Como veis Me he hecho una baja puntuación No tengo manera De hacer este nivel Yo creo que Yo creo que es porque Me cansa también Un poco Intento hacerlo bien Y tal Pero bueno Mira otra cosa Que os quiero que veáis ¿Veis? Cuando yo le doy a Por ejemplo Me voy atrás Yo quiero jugar En una partida Pública A excepción Le doy Y vamos a darle A este modo ¿Vale? Esperando Pues me puedo tirar aquí Perfectamente Ahora Uy por hablar Capaz que se me conecta Me puedo tirar aquí No sabéis cuánto rato Porque no se conecta nadie No sé si a vosotros Os pasa este mismo problema En los que jugáis Al Call of Duty Codes De PC Pero Me hubiese encantado Probar Todos Todos los modos Pero no hay manera O sea ¿Veis? Pone Una partida No sé qué Cuatro partidas No sé cuánto Pero se queda así Comprado 95% Luego baja 15% Luego baja No sé qué Y no entiendo De verdad No entiendo Por qué Narices Pasa Esto Así que Puedo llegar A estar De verdad O lo digo Una hora Esperando Para que se conecte Y no Hay manera Lo intento Lo reintento Pero nada Me gustaría Que Escribieras En el hashtag De youtubers Y me digáis Si pasáis Por lo mismo Con el juego De PC Si os cuesta Conectaros Porque a lo mejor No lo sé No lo sé Si es por un problema De tal Porque A juego En otros juegos Y la verdad Y la verdad Es que No es por defenderlo Ni por decir Ni por apoyarlo Pero el Battlefield 4 Te metes Sin cualquier Modalidad En cualquiera Hay mil personas Y cuando entras Se engancha Enseguida partida Y con este Tengo estos problemas No tengo ¿Ves? No tengo manera De entrar Entonces No sé Si es que Tengo que tocar algo Tengo que hacer algo O lo que sea Y la verdad Es que me encantaría Que lo pudierais ver O me dijerais Como puedo hacerlo Porque Mientras hablo con vosotros Veis que no Que no conecta No conecta Y se queda Rato Pero rato 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 Y la verdad Es que para mi Es una putada Porque entras a jugar Con mucha ilusión Ah mira Me voy a echar la partida Y te puedes quedar aquí Como dos horas Perfectamente Esperando a que la partida Arranque O sea Y eso Es una barbaridad Así que nada Vamos a abandonar La sala Voy a acabar el juego Y Pues nada Deciros que Un besito muy fuerte Que nos vemos pronto Espero que el próximo juego Que me toque No me pase Eso Que tenga que estar 2000 horas Esperando Para entrar en los modos ¿Vale? Así que nada Aquí Os mando un besito Entrar en yougaze.tv La página web Que os va a molar Y aparte Ya sabéis Que a partir de ahora Nos emitimos en TDT Emitimos por Canal Youtube Y encima A partir de A la tarde Para mi mejor Claro Porque mis amigos De yougaze.tv Me han cambiado el horario Ya que yo me pego El viaje De Valencia A Madrid Para grabar Y la verdad Es que a TPP Van a madrugarse De la hostia Y ahora os agradezco Mucho Y bueno Hasta aquí No voy a seguir En este modo Me da igual Que me cambie En el juego No pasa nada Porque estoy cansada De estarme esperando En los modos Es así Está mal Pero bueno Bueno Que os mando un saludo ¿Vale? Chau Chau Que me pam Anos Gracias.